¿Está tu familia frenándote? Érase una vez, este joven que vivía con su familia porque aún no tenía los medios para mudarse. El joven visitaba a un mentor una vez a la semana, y cada vez se quejaba de su familia, diciendo lo negativos que eran, como siempre lo empujaban a hacer cosas que no disfrutaba. Sin apoyarlo nunca en hacer las cosas, cosas que realmente disfrutaba hacer. Dijo que su familia lo estaba arrastrando hacia abajo. El mentor respondió, ¿Pero realmente te están arrastrando hacia abajo? ¿O estás permitiendo que lo que se diga sobre ti te arrastre hacia abajo? ¿Realmente te están arrastrando hacia abajo? ¿O estás permitiendo que todo lo que crees que están pensando de ti te arrastre hacia abajo? Sin comprender realmente y enfureciéndose con el mentor, el joven respondió, No, me están arrastrando hacia abajo, su negatividad me deprime todos los días, me están haciendo esto. El mentor respondió de nuevo, Nadie puede arrastrarte sin tu consentimiento. Puede que estén diciendo muchas cosas, que puede que no sea una buena forma de apoyarte, Pero eres tú quien decide cómo te sientes acerca de la situación. Puedes enojarte con sus palabras o elegir un significado diferente. Puedes enojarte por la falta de capacidad de crianza o elegir ser compasivo, sabiendo que solo pueden ser tus padres en el nivel actual del que son capaces, sabiendo que si lo sabían mejor, lo harían mejor. Es posible que estén pensando algunas cosas, o tal vez no. Tal vez estás pensando demasiado en lo que podrían estar pensando, y en tu pensamiento excesivo estás creando energía negativa que de otra manera no estaría allí. Tal vez solo quieren lo mejor para ti. Puede que sea cierto que no están haciendo un buen trabajo demostrándolo, pero de nuevo, nadie puede arrastrarte hacia abajo sin tu consentimiento. Él continuó, Entonces, ¿cómo puedes mejorar tú mismo para que nada de lo que te digan pueda arrastrarte hacia abajo? ¿Cómo puedes mejorar tú mismo para que nada que nadie piense, o tú creas que ellos piensan, te pueda hundir? ¿Cómo puedes mejorar tú para que nada perturbe tu viaje en la vida? ¿Cómo puedes mejorar para que tus reacciones sean calmas, no críticas? Por lo tanto, no piensa demasiado en lo que otros puedan estar pensando o no. Entonces, eres optimista con respecto a otras personas. Entonces, ¿sabes con absoluta certeza que ningún otro puede obstruirte el camino de tu propósito final en la vida? El chico respondió, Entiendo ahora que necesito mejorar, pero ¿eso significa que debo aceptar personas tóxicas en mi vida? El mentor respondió, Tal vez tengas que distanciarte de algunas personas tóxicas en tu vida, ahora, o planear que suceda en el futuro. Cualquiera que sea el caso, lo más importante que debe suceder, es que tú mejores tu estado interno. Así que la gente, palabras y las pequeñas cosas, no tienen el poder de interrumpir tu viaje aquí en la tierra. En la vida. Estoy seguro de que ha habido momentos en tu vida, en los que te sorprendió lo bien que respondiste a una situación que normalmente te molestaría. De esto es de lo que estamos hablando aquí. Siempre ha sido y siempre será sobre ti. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, puede haber un buen sentimiento dentro de ti, puede haber un conocimiento dentro de ti, que esto, como todas las demás cosas, pasará. Eres el creador de tu destino, el que decide tus sentimientos en cada momento. Tú decides el significado de cada situación, y por lo tanto, puedes dirigir tu destino de la forma que elijas. Así que da un paso atrás, y elige ver esta situación de manera diferente. Elige la compasión si es posible. Elige la amabilidad si es posible, hacia los demás, y lo que es más importante, hacia ti mismo. Y elige hacer ese trabajo contigo, porque cuando tu estado interno está en paz, ninguna turbulencia a tu alrededor perturbará tu camino. Elige la amabilidad si es posible, elige la amabilidad si es posible, y 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 elige la amabilidad si es posible,